La feria agrocomercial en Copeta, Razón, Suministros, Bajo San Juan, León Cortés, San Carlos y Río Conejo. Juntos prevengamos el contagio aplicando los protocolos del Ministerio de Salud. Pero, pero, ¿dónde está el vino? ¿Eh, Jane? ¿Para dónde va tan apurado? ¿Cómo que para dónde voy? Para Farmacia Los Santos. No es que en Farmacia Los Santos ya tiene la nueva vacuna contra la gripe cepa. Año 2020, año 2021. Oye, ¿esa vacuna para qué es, don Ete? ¿El vino? Para las calambres. Calambres, su abuela. Es la vacuna que brinda protección contra los cuatro tipos de virus de la influenza más comunes de cada temporada. Y la puede encontrar en Farmacia Los Santos, en San Marcos de Tarazú, 50 metros norte de la Iglesia Católica. O llamar al teléfono 2546 1520. 2546 1520, ¿oyó? Y con gusto lo atenderán. Excelente, don Ete, pero no corre mucho. Cuidado con el calambres. Calambres, abuela. Hazte callar. No te pongas en esto. Regresamos. Bicomerciales. Bicomerciales. 88.3 FM. ¡Espectacular! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! Joan Benoit Samuelson acaba de ganar la primera maratón femenina de los Juegos Olímpicos. La primera canasta ha sido de Michael Jordan. Atención, Javier Sotomayor, récord del mundo. Desde Atenas 1896 hasta Tokio 2020. La Cápsula Olímpica, un recuento de los hechos más importantes a lo largo de 125 años de historia deportiva. La Cápsula Olímpica, a través de las emisoras culturales. El evento deportivo más antiguo del mundo está en marcha. El mundo del boxeo tiene muchos ejemplos de grandes exponentes, tanto en el campo profesional como en el amateur. Sin embargo, ninguno de ellos como el recordado Teófilo Stevenson. Nacido en Cuba en 1952, Stevenson provenía de una familia compuesta por Teófilo Stevenson-Parson, un inmigrante de la isla de San Vicente, y Dolores Lawrence, una cubana de padres provenientes de la isla de San Cristóbal. Toda esta mezcla le permitió a Teófilo tener un excelente manejo del idioma inglés. Ningún boxeador amateur tiene el prestigio y la trayectoria del gran Teófilo Stevenson, quien en 321 peleas aficionadas durante su carrera, solo perdió 12 y ganó 309. Stevenson no solo fue el boxeador en el que se inspiraría otro gran campeón, Félix Sabón, sino que además entre ambos comparten el honor de haber sido tricampeones olímpicos. En el caso de Stevenson pudieron ser más medallas olímpicas, pero la ausencia de Cuba por boicot en los Juegos de Los Ángeles 1984 le quitó tal posibilidad. Este peso pesado cubano llegó a dominar el escenario mundial en la década de 1970, en la que logró medalla de oro en las Olimpiadas de 1972, 1976 y 1980, así como los títulos mundiales de 1974 y 1978. Al contrario de su compatriota Félix Sabón, quien era más ágil pero menos pegador, Teófilo Stevenson no perdía mucho tiempo cuando se presentaba la oportunidad de acabar temprano los combates, pues era más bien especialista en el uso de golpes precisos, contundentes y muy rápidos. Incluso en su historial deportivo sobresalen la cantidad de peleas que resolvió por la vía rápida. Las épocas de mayor brillo de Teófilo Stevenson coincidieron con el mejor momento del pugilismo latinoamericano, donde sobresalían, entre otros, el argentino Carlos Monzón, el panameño Roberto Mano de Piedra Durán y el nicaragüense Alexis Arguello. Lo impresionante de este boxeador era la forma tan rápida en la que acababa los combates, tanto así que en las Olimpiadas de Montreal en 1976, solo estuvo 7 minutos y 22 segundos en acción, sumando todas las peleas disputadas hasta el momento de coronarse bicampeón olímpico. Al momento de su tricampeonato olímpico, Teófilo Stevenson recibió la tentadora oferta de hasta 2 millones de dólares por dejar el boxeo amateur y entrar en el profesional. Sin embargo, rechazó la propuesta por considerar que sus estudios de ingeniería eran prioridad en su vida. Con la negativa de Stevenson se desvanecieron todas las posibilidades de un enfrentamiento contra el legendario Mohamed Ali, en lo que hubiera sido la pelea del siglo de los pesos pesados entre dos boxeadores similares en su estilo y aún más en su físico. Incluso promotores de la época solicitaron permiso ante autoridades cubanas para la realización del enfrentamiento, pero al final las condiciones impuestas por el gobierno de la isla no satisfizo a los representantes del afamado Mohamed Ali, quien consideró que tenía poco que ganar y sin mucho que perder en un duelo contra un peleador amateur. Teófilo Stevenson se retiró de los cuadriláteros en 1988, luego de ganar tres medallas olímpicas de oro, dos campeonatos mundiales amateur, diez campeonatos en Cuba, una medalla de oro en Juegos Panamericanos, ocho medallas en campeonatos centroamericanos y del Caribe y 72 torneos internacionales más. Esta es una colaboración del subsector locución del INAH y de esta emisora. La Cápsula Olímpica, un recuento de los hechos más importantes a lo largo de 125 años de historia deportiva. La Cápsula Olímpica, a través de las emisoras culturales. Para tu reporte de sintonía, marca nuestros líneos a la zona. Deportes, Radio Cultural, tu radio. Tertulia de Fútbol con Café, llega a Radio Cultural Los Santos, los lunes de 5 a 6 de la tarde. Donde analizaremos lo concerniente al fútbol nacional e internacional, así como todo el deporte de nuestra región. Tendremos la opinión y participación del aficionado. Esto y más en Tertulia de Fútbol con Café Radio. También puede buscarnos en Facebook como Tertulia de Fútbol con Café. Esperamos contar con su valiosa sintonía. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha por Radio Cultural Los Santos. Un programa más de Tertulia de Fútbol con Café Radio. Hoy, como siempre, acá desde Radio Cultural Los Santos, al ser las 5 y 5 de la tarde. Hoy nos atrasamos un poquito porque Noel nos está capando de a poquito los minutos que nos hemos estado pasando. Entonces, ya hoy nos restó 5 minutos. El pederle quedamos debiendo como se dice, ¿cierto? Esperamos no pasarnos hoy. Su servidor, William Rojas, les saluda. Me acompañan, como siempre, mis compañeros con Tertulia. El señor Roy Alexander Naranjo y don Francisco Godínez. Darles el agradecimiento por escucharnos más en un programa de Tertulia de Fútbol. Un programa que va a estar entretenido. Vamos a estar hablando del desempeño de la Selección Nacional, que el día de ayer quedó eliminada nuevamente de la Copa de Oro. Como que cuartos de finales es el techo de nuestra Selección Nacional. Solo dos, en los últimos 10 ediciones, solamente dos veces se ha llegado a semifinales. Siempre nos quedamos en cuartos de final. Y también les estaremos hablando de cómo se van a estar llevando a cabo las semifinales de la misma Copa de Oro, que serán dentro de la semana. Hablaremos un poquito de la participación de los costarricenses en los Juegos Olímpicos que se están desarrollando actualmente en Japón. Y pues les estaremos hablando ya nuevamente vuelve el fútbol nacional a nuestro país. Nuestro fútbol nacional que es tan, pues que nos entretiene. A los amantes del fútbol siempre nos hace falta el fútbol nacional. Y pues ya a partir de mañana iniciamos con el campeonato de Costa Rica. Muy buenas tardes. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas tardes William, buenas tardes Roy, Noel allá. Primero estamos estrenando hoy micrófonos, ¿verdad? Estamos poco a poco. Poco a poco van aquí mejorando en la emisora, Noel hace gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí sí, hoy un poco, como que nos había dado un poquito de esperanza a la selección y hoy nuevamente desilusionados. Don Roy, Alexander Naranjo, buenas tardes. Dave, buenas tardes Willy, Francisco, Noel. Y amigos Radio Escuchas, estamos en el programa Tertulia de Fútbol con Café Radio, aquí en la emisora de toda la zona de Los Santos y un poco más allá. Estamos bien afinados, creo que las gargantas vienen buenas para poder llevarle a todos ustedes, amigos Radio Escuchas, lo más importante del deporte nacional e internacional. Y pues de ahí, muy duro la selección nacional. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Como les indicábamos, la selección nacional estuvo participando en la Copa de Oro. Una participación que nosotros mismos en programas anteriores veníamos calificando como de buena a regulares. Recuerden que la selección nacional en la paz se logra ganar sus tres primeros juegos, cosa que nunca había logrado hacer en una Copa de Oro. Y pues nos veíamos un poquito esperanzados de que las cosas iban a estar mejor. Lo único es que ayer la selección sale a hacer un encuentro frente al Combinado de Canadá, donde, por lo menos en lo personal, no le observé absolutamente nada a la selección. Una selección falta de ideas, falta de ganas, con muchas necesidades de un medio campo creativo que lograra crear algo. No vimos en la parte alta de la selección, en la delantera, un grupo de jugadores que lograran crear peligro. Yo creo que la selección, solo como, solo que aquel momento donde se vinieron como dos tiros de esquina y que supuestamente hubo un penal, ahí un empujón a Luis Díaz y que se vino otra jugada que supuestamente pegó. Fueron como tres, cuatro minutos en la que la selección creó un poquito más de peligro, pero por el resto, desdibujados completamente. Un Esteban Alvarado que hace una salida en ese primer gol, para mí, Don Francisco nos va a comentar un poquito más de eso, que ha sido portero, pero una salida de novato y pues quedan muchas dudas para lo que se viene. A mí en realidad la Copa de Oro no me preocupa, es un torneo que siempre, siempre lastimosamente ya nos acostumbramos, que simplemente llegamos a participar, nunca llegamos a ser protagonistas. Pero lo que me preocupa es lo que se viene, porque estamos a un mes, a un mes de que inicie la octogonal final. El Salvador, con lo que mostró, mostró que tiene nivel. Panamá pues queda debiendo y las selecciones favoritas dieron de qué hablar. Vea, el partido ayer entre México y Jamaica, Jamaica lo perdió porque, suena tonto, pero porque México hizo un gol, pero hizo un excelente partido. Entonces, compañeros, les dejo los micrófonos para que empecemos conversando. Yo quiero iniciar diciendo, aquí se dijo que Costa Rica tenía que ganar la Copa de Oro, y yo dije que no la iba a ganar, si nunca la había ganado, que no la iba a ganar. Sin embargo, sí estaba un poquito esperanzado con la selección. Como lo dijo Willy, los tres primeros partidos los ganamos, cosas que no habíamos ganado. Lo otro que veo, siento que al profesor Suárez no le funcionó lo que él planeó. Por ejemplo, pone a Venegas en lugar del puesto de Brian Ruiz, de 10. Venegas se perdió totalmente ahí. No tenía quién le ayudara, quién. Entonces Venegas se vino a defender. Luego, pone a este muchacho, el centro delantero, que es el único que ha jugado un poquito Camper, y sí funciona. Los laterales por los dos lados y los delanteros no han funcionado. Usted ve a este muchacho en Liga Deportiva La Juelense, ¿qué hace loco? ¿Qué juega? ¿Qué la toca? ¿Qué la mueve? Y en la selección, corre el oncito nada más. Díaz, igualmente. La defensa, y eso se lo va a preguntar a Roy. Roy, Costa Rica de por vida nunca jugó al línea de cuatro. Y ahora está implantando línea de cuatro. Tampoco la línea de cuatro ha funcionado. Siempre ha funcionado línea de tres con dos laterales que se incorporan, atacan y vienen y reciben. Lo que habla William del portero, pues sí, en el primer gol es un baño que usted tiene que medir para salir, ¿verdad? O llega o no llega. Si no llega, echa hacia atrás y si llega va con todo a pelear la ola. Eso, él no llegó, pero después nos salvó. Después fue el, para mí el mejor jugador del partido fue, fue el portero de Costa Rica. Ahí se dice. Lo otro que quería acotar es, Canadá, no es de hoy, Canadá con esa selección tiene tres años. Y le faltan la principal figura, que es David, ¿verdad? Tiene tres años de estarse preparando. Entonces, William, ahí está la diferencia. Nosotros quince días antes estamos haciendo selección. No se logró conjuntar. Vean, parece mentira lo que voy a decir. Quizás me van a decir. González ya tenía una basecita. Este señor no tiene ninguna base. No hay funcionamiento entre líneas. No hay funcionamiento entre líneas. La defensa juega aislada, los medios juegan aislados. ¿Cómo es que se llama este delanterito de la liga? Que en el campeonato aquí hace loco, muy bueno, el de la isla de Chira. Alonso Martínez. Alonso Martínez en Alajuela es un jugador que, bueno, fue el jugador del campeonato. Pero en la selección él es un corredor. Estaban diciendo hoy que es que no le meten los pases a como, entonces, no hay, ¿cómo se llama? Conjunto entre líneas. Entonces, si no le meten los pases bien, no le meten a Campbell. La media cancha, ponen a Venegas en lugar de Ruiz, que Ruiz ha venido mal. Digamos, el puesto, el 10, de Venegas no lo cumple. Venegas es muy bueno, pero puede ser de 9 o en un lateral. Entonces, Venegas se viene hacia atrás. Guzmán, ahí, el único que ha marcado un poquito ahí, pero también los pases laterales y los pases hacia atrás. Entonces, no hay, lo que yo siento es que, después de esta Copa de Oro, Suárez tiene que empezar. A ver, a ver cómo hace, no sé si es un enredo o me entendieron. Sí, sí le entendemos. Después, sí estábamos un poquito ilusionados por los tres ganes. Pero, de ahí, ahora, después de hoy, me quedan muchas dudas. También, voy a decir una cosa. La esperanza es de que mejoremos. Queda un mes para, para inventar a Panamá en Panamá. Entonces, este, tenemos que mejorar y ya Suárez va a saber quién de estos, si logra conseguir que 4 o 5 le funcione, va a haber el campeonato nacional y va a haber los otros muchachos que están. Después, vea, algo que criticar, un cambio. Al minuto 90. Al minuto 90. Eso se hace cuando, para perder tiempo, para qué. Eso es una gratitud con un jugador, no importa quién sea, no va a decir mi nombre, no importa quién sea. Ese cambio mejor no lo hubiera hecho, si hubiera venido sin jugar ni un minuto. ¿Por qué puede hacer una persona en un minuto más 4 o 5 reposición? Nada. Yo creo que Luis Fernando Suárez sabía que ya el partido se había perdido y pues nada más quiso, en realidad no entendía. Para que todos jugaran. Ahora, Roy, Roy es de conocimiento de todos, que Roy, pues aparte de que se ha preparado para ser director técnico de un equipo de fútbol, pues siempre ha estado muy de la mano del trabajo que viene haciendo la Federación Costarricense de Fútbol. Roy, yo creo que seríamos muy, muy, este, también muy, muy drásticos en encargarle el fracaso a Luis Fernando Suárez porque, como lo dice, por lo menos para mí, como lo dice Don Francisco Day, recuerde que él llega y prácticamente a los dos, tres días se da la, 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 la lista de seleccionados. Prácticamente él no la hace, se la, se la presenta. Y creo que este, este torneo le ayuda a él como para adelantar un poquito el proceso que va a iniciar, que para mí inicia el día de mañana o en el momento que llegue a Costa Rica. Si bien es cierto, si bien es cierto Nuestro campeonato inicia Inicia mañana Para todos es de conocimiento que el torneo Cuando inicia, los jugadores vienen lentos Vienen apenas tomando ritmo Y pues nosotros estamos a escasos Cinco semanas De debutar en Panamá Entonces, desde su punto de vista Técnico y de conocimiento Profesional Roy ¿Qué espera usted de aquí en adelante? Porque ya Ponernos a hablar de la Copa de Oro No hay mucho que hablar Para mí es un Que queriéndolo Ver por cualquier lugar Para mí es un fracaso Llegar a cuartos de final no es nada Recuerde que el grupo que nos correspondió a nosotros Fue un grupo sencillo De donde lo queramos ver Entonces, Roy, ¿cómo ves el proceso De aquí al 3 de septiembre Que enfrentamos a la selección de Panamá? De ahí Muy claro Bueno, dicen que uno Cuando es entrenador Tiene que escuchar A los otros entrenadores En las conferencias de prensa ¿Verdad? Y este Le puse mucho cuidado Mucha atención A don Fernando El profe Por el sentido de que Él dice Todos los jugadores Rindieron en actitud ¿Verdad? Más no así En el juego colectivo ¿Por qué? Porque Básicamente No se jugó A lo que el profesor En sí quería ¿Por qué? Porque no hubo chance Para la planificación completa De lo que es El parado táctico De la selección nacional El modelo de juego Que quiera implementar El profesor Y Algo muy importante El juego Los números se hacen ¿Verdad? De este 4-3-3 4-4-2-5-3-1 Se hacen simple y sencillamente Para la foto Como se llama ¿Verdad? Que es Cuando Va a empezar el partido Y los dos equipos Están así Bien paraditos Una vez que se mueve la bola Los jugadores se desordenan ¿Por qué? Porque la bola desordena Al jugador Yo me quedé viendo Los primeros 15 minutos Le puse atención A la selección nacional Que para mí Esos son los 15 minutos Los que Los de más valía ¿Verdad? De este partido De ayer Para mí Los 15 minutos Son los de más valía ¿Por qué? Porque tuvimos Posicionamiento de balón Y posicionamiento De cada jugador ¿Sí? Que no se desordenó Al jugador En esos primeros 15 minutos Después de ahí Vino la desesperación Completa Porque ya ustedes Vamos a mencionar nombres Empezamos a ver A Keishmel Fuller ¿Sí? Que empezó A chocar Contra su Contra su oponente ¿Sí? Ya no va a poder ganar Esos uno contra uno Ya no va a poder Llegar a hacer Las coberturas Adecuadas Lo mismo sucedió Con Matarrita Matarrita en su lateral No Matarrita en su lateral No 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 cumplió A cabalidad Con todo lo que Lo que se requiere ¿Sí? ¿Por qué? Porque en lugar de él Jugar hacia adelante Como todos los laterales Que son juegos Por la línea de banda Él devolvía el balón ¿Sí? Él devolvía el balón Para Francisco Calvo Francisco Calvo jugaba para Y ahí se iba la bola Volvía a llegar A los pies De 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 otro jugador Y Empezaba la misma cantaleta Pero el gran problema No es El que se juegue Sosteniendo el balón En esa línea Porque ahí cualquiera Cualquiera juega Fases No Haga eso Y gane terreno Haga eso Y gane terreno Lo hicimos una y dos veces Y a la tercera Nos hicieron el gol ¿Sí? ¿Entienden? ¿Por qué? Estamos Estamos Caminando Sí, estamos caminando Hay que decirlo así Estamos caminando Hacia el frente Con el balón dominado Tenemos una pérdida ¿Sí? El El lateral izquierdo De De Canadá Gana el balón Hace un pase al centro Nos globean Porque estamos jugando En 30 metros Y tenemos Más de 40 metros De espalda Que llaman ¿Verdad? De mi último jugador Al marco A la línea de gol Tenemos más de 40 metros Entonces Ahí Se desata Que el jugador Canadiense ¿Verdad? Y él Simple y sencillamente Arranca Hace un Eso sí Hay que abonarle Que él hace un buen Quiebre Se llama Rompimiento ofensivo ¿Sí? Para poder Correr por el balón Y Uno de los problemas Y ahorita mencionaron A Esteban Esteban Estaba muy atrás Esteban estaba muy atrás Entonces A la hora de que Él pensó hacer La salida Para poder cortar el balón Ya llegó A muy a destiempo Entonces Por ahí Está eso Tercera cosa Tercera cosa Vienen Y se hacen Los cambios ¿Sí? Vimos Por ahí Vimos que entró Brian Reese Le dan el primer balón ¿Sí? Y nada más Pasaron los Los de Canadá Y se lo quitaron ¿Sí? O sea como que Ah Que se me hizo la bola Y Y casi termina en gol Porque Por ahí pegó Este Vamos de nuevo A lo mismo Se hace otro cambio ¿Sí? Y Estaban estos dos muchachos Alonso Martínez Y Ariel Lassiter Estaban jugando De extremos Interno Dejo Francisco Si usted Pues Está jugando Y quiere Atacar más No necesariamente Tiene que poner Más delanteros Sino Gente que le haga Creación Para Ofender ¿Sí? Si recordamos bien La gran Parte final Del campeonato Que hizo Jimmy Marine ¿Sí? Poniendo pases gol Puchica Eso Eso Valía Valía la pena ¿Por qué no hacer Esa variante? Sí Poner a Johan De 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 nueve Como lo hizo varias veces Abrir a Campbell Sacar a Lassiter Y Ingresar A A A Jimmy Marine Para que hiciera ese trabajo ¿Por qué no hacer eso? Sí O sea Eso es Lo que yo pienso Ahorita Ya una vez jugado el partido Pero El profesor Suárez Él vio Que podíamos hacer Otras cosas Otras cosas Muchísimo más grandes Para poder De ahí Ir y atacar A A A Canadá Si me quedo Fue un partido Fue un partido Bien mal Eso sería Willy Pero Roy Y usted no me contestó Lo de la línea De cuatro Don Francisco Vamos a ir a una pausa comercial Porque son cinco y veinte Ya El tiempo vuela Y en breve regresamos Para seguir analizando Sobre el tema De nuestra selección nacional Ya regresamos Está bien No, pues Vamos a comerciales Comerciales 88.3 EPM Restaurante Tachito Exclusivo Ubicado Cuatrocientos metros Al norte De la esquina noreste Del parque De San Marco De Tarrasú Donde le ofrecemos Los mejores platillos De la zona Y a nivel nacional Atendido por su propietario Osvaldo Sánchez Benavides Número de teléfono Veinticinco cuarenta y seis Sesenta cincuenta y cuatro Restaurante Tachito Exclusivo Será Un gusto atenderle A mis abuelos Que sembraron las semillas La alegría de mi pueblo Con su aroma y su sabor Dicen que saben Que saben Su historia Sabe el que sabe Que sabe Que sabe Su fruto Dicen que sabe Que sabe Sus notas Sabe Que sabe Que sabe Mejor café Constructora Rockba Rockba Edifica sueños Y ayuda A lograr objetivos Con un proceso De asesoría Continua Contamos con trámites De bono Presupuestos Avalúos Avalúos Inspecciones En grupo Rockba Le damos Su proyecto Acabado Contáctenos Al número de teléfono Ochenta y tres Veintinueve Veintisiete Noventa y ocho Tienda El Pueblo Ubicado Costado Norte De la Iglesia De San Marcos Ya llegó Mercadería De la más alta calidad Y a un excelente precio Venga y compruébelo Puede comunicarse Al número de teléfono Ochenta y siete Veintiuno Ochenta y nueve Sesenta Tienda El Pueblo Donde su dinero Le rinde Regresamos De Comerciales De Comerciales Ochenta y ocho Punto tres Buenas tardes Continuamos con El programa Teatulia de Fútbol Con Capé Estamos Haciendo un breve análisis De lo que fue La participación De nuestra selección Nacional En tierras Estadounidenses En el torneo De la Copa de Oro Donde nuevamente Nuestra selección nacional El combinado tricolor Queda eliminado En cuartos de final Como ya es costumbre Para nosotros ¿Usted quería hacerle una O le hizo Le hacía una consulta Al compañero Roy? Si De la línea cuatro Y línea de cinco Que Costa Rica De por vida Y los equipos de Costa Rica La mayoría Juegan línea de cinco Solo hacen cambios Cuando van perdiendo Van ganando De acuerdo allá Pero Este siempre Digamos El mundial Y decía Pinto Que La mayoría de equipos En el mundo Juegan línea de cinco Y sin embargo Pinto llegó aquí Viendo a ver Como implantaba La línea de cuatro Fue porque no pudo Entonces yo creo Que Suárez También está implantando En la línea de cuatro Y la selección Se ve mal Pero es que La línea de cuatro Línea de cinco Roy Tienen que ser Todos jugar en grupo Y eso es lo que Le está haciendo falta A Costa Rica Si usted ve Los volantes laterales No están complementándose Con los cuatro De atrás Ni los de adelante Ni para qué Está justo Solo Campbell Adelante Están como Islitas Me parece A mí Todo el mundo Si Bueno Hay mucha diferencia En lo que es Una línea de cuatro Una línea de cinco Una línea de tres Si Este Ahí lo más importante Cuando usted juega La línea de cuatro Es Lo que llaman El bloque ¿Verdad? Lo que llaman bloques Entonces Usted arma su línea de cuatro Arma su segunda línea Y la tercera línea Que es la que hace Movimientos Pendulares Hablándolo así Se hace Hace movimientos pendulares De acuerdo a donde se mueve el balón Pendulares es como el reloj Si Como un reloj Como el reloj Entonces Todo el equipo Se mueve a ese ritmo Y Ahí Si usted está bien parado Si Usted está bien parado Y los jugadores Hacen Los movimientos Los quiebres de línea Adecuados Si No hay ningún problema ¿Entienden? No hay ningún problema El asunto es Que nuestra selección Y veámoslo así Eh Hablemos De Pipo González Eh Pues Ya tiene sus años ¿Si? Eh Hablemos de Eh Kendal Ya tiene sus años ¿Verdad? Aparte que no es aquel Dinámico Eh Veamos a ver Este otro muchacho Francisco Calvo Tiene sus cosas Y Pero está errando mucho ¿Si? Y el único El único Jugador Que se adapta A la perfección En esa línea De cuatro Es Oscar Duarte Es el único Que sabe jugar La línea de cuatro Perfecta ¿Por qué? Porque en los clubes Donde ha estado En línea de cuatro Y usted acostúmbrese a esto Y hágalo Y hágalo Y repítelo Y repítelo Y repítelo ¿Si? Entonces es el único Jugador Que sabe Cuando hacer la ruptura Sabe cuando retardar Sabe cuando cerrar la línea ¿Si? El El si sabe Todos sus movimientos Los demás jugadores Pues obviamente Lo tienen Simple y sencillamente Que es Aquel click ¿Verdad? Para Si este rompió Si el marcador central derecho Rompió La línea se junta ¿Si? El lateral se cierra Pero ahí es donde viene el error Que está cometiendo la selección nacional El lateral se cierra El marcador central izquierdo se cierra El lateral opuesto se cierra ¿Si? Entonces se tapa ese pase ¿Verdad? Pero Por aquí nos está quedando un pasillo Que ahí es donde nos están haciendo El volante que no está llegando Entonces Entonces Si porque los O sea los Ariel y el otro muchacho No llegaban ¿Estamos? Ahora Veamos esto ¿Cómo se arregla Una línea de cuatro Para no cometer ese error? Entonces Se cierra la línea de cuatro Rompe el marcador central ¿Si? Rompe el marcador central Y los dos opuestos Si el marcador central izquierdo El marcador central derecho Se cierran completamente la línea Y automáticamente Tienen que jalar Ojo Tienen que jalar Al extremo opuesto ¿Por qué? Porque este lateral se vino contra este ¿Si? Ve que pequeñas cosas Y eso Nosotros no lo estamos haciendo El entrenador De la liga deportiva De la jovenense No este Sino el anterior El colombiano Trabajaba con mecates El trabajaba con mecates En las líneas Y este lo jalaba aquel Y este jalaba aquel Y este jalaba aquel Y el que se quedaba Lo hacían De ahí Era un jalonazo Y así lo trabajó Don Iván Brás En la liga deportiva De la jovenense En aquellos años ¿Si? Entonces Que la selección nacional De Costa Rica En este momento No está para línea de cuatro No está ¿Si? O sea que tenemos Que recapitular Y volver a Italia 90 Clasificación de Italia 90 Volver a A Corea y Japón ¿Si? Volver a Alemania Volver a ¿Cómo se llama? Arriba A Brasil Y después a Rusia Compañeros Después Roy Nada más yo voy a terminar Este Se critica mucho a Francisco Calvo Por el segundo gol Pero eso son carambolas Que hay Montones Eso no es que él quiso Dale La bola le pega en la espinilla Y le va Hacia el delantero Si o sea Lo que pasa es esto Él Vea Si esa jugada No se produce Él está bien en la marca Roy Lo que pasa es que bien Le tira el mismo defensa A nosotros Le pega en la rodilla Y se le va al otro ¿Dónde estaba el que tenía Que marcar a este otro? O sea Nunca llegó Nunca llegó El otro El que tenía que hacer La cobertura Pero bueno Eso es un poco difícil De entender Pero oí Venía oyendo la radio Porque venía de Cartago Y oía a los narradores Este Bueno Cualquier narrador Que estuviera oyendo Diciendo que Francisco Calvo Le había echado un pase Entonces yo me imaginé Que era la que había devuelto Una bola Como la que devolvió Guzmán O algo así No hombre Eso fue una carambola No hay que ser tan ingrato Eso lo pasa a cualquiera En cualquier momento El jugador está expuesto a eso Por eso es el fútbol ¿Verdad? Lo que quiero decir es esto Francisco Y hay una ley De que si usted está viendo El marco Y la bola pega La bola va para el marco ¿Entiende? Si usted está Si usted está pervilado ¿Entiende? Contra el marco Del equipo rival La bola le pega a usted Y va para allá ¿Entiende? Se rebota por otro lado No para el marco suyo Ahí lo dejamos Compañeros Pero si bien es claro Bueno ya para nosotros La copa de oro Queda hasta acá Enfoquémonos Enfoquémonos En dos aspectos Que quizá le hago Una pregunta a cada uno Para Roy ¿Qué se le viene Al profesor Suárez En este mes Que le queda? Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo ¿Cómo ve usted Que el profesor Suárez Logre mejorar Esa estructura? Y para don Francisco Para que lo vayan diciendo ¿Qué nombres Que no estuviesen En esa selección Se les puede portar Desde nuestro Campeonato Nacional O nombres Que Por alguna Otra razón No estuviesen ahí Que ayuden En términos De cinco semanas A hacer que nuestra selección De pues O muestre un nivel Totalmente distinto Inicio con Roy Lo que tiene que hacer El profesor Es ver Y él lo dijo Muy claro Voy a reunirme Con todos los Los gerentes deportivos ¿Sí? Y los entrenadores Y este Para Para ver La factibilidad De poder Adecuarme yo A lo que tenemos Y que ellos Se adecúen A lo que La selección Quiere como tal ¿Sí? Entonces Él tiene que ir Pues de ahí Ya empiezan Que tienen que ir A ver partidos Del campeonato nacional Que esto y que el otro Ok Si está bien Perfecto Pero Él vio Ayer Pues No creo que lo haya visto Puede ser que lo haya visto O ya lo vio Van jugar Hace varios días A Juan Pablo Vargas ¿Entienden? El marcador central Ayer jugó Contra el Contra el Everton De De Inglaterra Y hizo un Partidazo Jugador Sobresaliente Completamente ¿Sí? Marcador central Zurdo Eh Uno Noventa y cinco De estatura Y tiene habilidad Y tiene técnica Para jugar Con Con el balón Eso es uno Digamos Me brinco ahí De los que Francisco Puede Pueda poner de más Pero si digo Que el profesor Ya tiene que ir a ver Ya tiene que ir a ver ¿Qué es lo que hacen Los equipos nacionales? ¿Qué tipo de trabajo Están haciendo? Porque lo que él trae No calza Para la selección En estos días Ojo Él no hizo la lista Ni la de 60 jugadores Ni la de 22 jugadores Pero Roya Eso voy yo Bueno Voy a brincar Me la pregunta Pero después La voy a contestar Es que se me olvida Willy Disculpe La lista Es muy criticada Y esto es tema Para muchos programas Pero Es lo más lógico Que alguien le hiciera Cuando usted le hizo A Roy Una pregunta Muy buena En el Otro programa Le dijo Roy Usted va a venir A entrenar un equipo A ustedes Tienen que decirle Quienes son los jugadores Como juegan Como se paran Quienes están Por qué Porque usted no conoce La lista Es lo más lógico Del mundo Y esto En todas las emisoras En todos los radios Nosotros no habíamos Tocado ese tema La lista es lo más lógico Que le haga Otro Que no sea Suárez Porque él no conoce Ni quien Si le dicen Luis Díaz Ahora veo que Luis Díaz Se defiende Ahí por ese lado Él no sabe Ni quien es El proceso El proceso de Luis Suárez Para mí Inicia A partir de este momento Porque ya ahora Él si tiene Conocimiento y bases Para poder decidir Cosa que no tenía Lo que me preguntó Vea Este No vamos a conseguir Un Wilmer López No vamos a conseguir Un Centeno No vamos a conseguir Un Brian Ruiz Recuerde que cuando salió Centeno Duró para salir Brian Ruiz Un montón de tiempo Y ese era tema De todos lados No lo vamos a conseguir En este momento Los que hay en el mercado Este muchacho De Heredia Que está en China Elías Aguilar Ya no es Este jugador No lo vamos a conseguir Afuera Los que están Son muy pocos Este Podemos hacer una Lo que Suárez Tiene que hacer Es Acomodar su equipo A su sistema Ahí hay material En la gente Que hay Hay material Yo diría Que De esa lista Que fue De 23 Tal vez Van a salir Los 5 Y entrarán Otros 5 Que se lo ganen En el Campeonato Nacional Pero dar nombres En este momento No porque Suárez Es el que tiene Que ver Cómo va a acomodar Su esquema Ya se vio Que Que el cambio De Venegas Al puesto de Ruiz No funciona Venegas Está desperdiciando Yo podría tener Mejor a Venegas Por Que Díaz O que O que El otro muchacho Ahí por el lateral Siempre se me olvida El nombre Este Lásiter Y el de la liga También Venegas Alonso Martínez Por cualquiera De los dos Le puede jugar O hasta Inclusive El centro delantero Entonces Este Ya Suárez Tiene que empezar A ver Que le sirvió Que no le sirvió Si Yeltsin Tijeda Va a venir A cubrir Esa media cancha Si Celso Borges Va Va a cubrir Ahí Falta Celso Si Brian Ruiz Lo puede poner 15 minutos Y le funcione Pero Como está esto Va a ser Muy complicado Y después Yo tengo fe La eliminatoria Ya es otra cosa Y no hay Equipos como Canadá Y como México Y Estados Unidos Es que vea Siempre son los mismos ¿Quién está clasificado? México, Canadá Estados Unidos Y Catarse Aparte Eso es la eliminatoria Nosotros tenemos Que jugar en Costa Rica Nosotros tenemos Que pelear Ya se nos metió Canadá Muy fuertemente ¿Verdad? Tenemos que pelear Ya estos tres campos Ver a ver Si sacamos a Canadá O Estados Unidos Que va a ser difícil Viene Honduras Viene Salvador Y viene Jamaica Entonces Willy Ahí Yo tengo fe En la hexagonal De que Hagamos algo Antes de que Un saludo A Luis Ángel Granados Que está ahí Mandándome Mandándome mensajes Que Casualmente Por acá También tenemos Un saludito Que nos entra A cabina Nos lo comparte Don Noel Que es para Don Enrique Chávez Flores Que está reportando Sintonía Y pues también Por acá En este momento Nos está entrando Una noticia Fresca Fresquita Recién Recién salida El honor Que es Nuestros corresponsales Correcto Que tenemos Fuera del país Nos confirman Que Jurgens Montenegro Jugador de Liga Deportiva Alajuelense Estará Préstamo Con opción A compra Con el Bolívar De Bolivia El Bolívar De Bolivia Es un equipo De los tradicionales En Bolivia El torneo anterior Quedó en tercer lugar Y pues Jurgens Montenegro Estará por allá Tenemos que ir A una pausa Comercial No sin antes Bueno Le quedamos debiendo Hoy Don Francisco Llegó un poquito Atrasadito Entonces Como hay Dos jarras Nada más Porque las otras Se quebraron No sé ¿Quién las quiebra? Yo no sé Él y William Yo nunca he quebrado una Entonces vamos a ir A una pausa comercial No sin antes De tomarnos Un sabroso trago De café Que está Está volando Pero eso es un pecado El más cafetero Y que no me den Eso es un pecado No aguanto eso Y yo siempre Les traigo De aquí En esta pausa comercial Lo corregimos Ya volvemos Vamos a comerciales Comerciales 88.3 El doctor Fabián Porras Se pone a sus órdenes En San Marcos de Tarrazu 25 metros este De la clínica del dolor Y cuidados paliativos De Los Santos Le ofrece Consulta médica general Dictámenes para licencia Gastroscopías Con el doctor César Borja Consulta psicológica Con la doctora Suriele Castro Número de teléfono 8352-7011 8352-7011 Consultorio médico El doctor Fabián Porras Al cuidado De su salud W y W monitoreo Más de 20 años De experiencia Le ofrecemos Todo en alarmas Para su casa O negocio Cámaras de video Con circuito cerrado Con programación Por internet Y smartphone Consulte al 2546-6464 O al WhatsApp Al 8914-4546 W y W monitoreo Una empresa autorizada Por el Ministerio de Seguridad Pública Consulte por nuestras promociones Y descuentos Somos W y W monitoreo Tres cuartos barbecue Te recibe Con los mejores cortes premium Y precios De la zona de los santos Llegamos Hasta la comunidad De su hogar O empresa Con una variedad De platillos Preparados A la parrilla Al calor De las brasas De la leña Ubicados 100 metros Al este Del parque De Santa María De Dota Número de teléfono 2541-1106 Carnicería La Vasconia En San Marcos De Tarrasú Le ofrece Los mejores precios Y la mejor calidad En carnes Además Le ofrecemos Productos De la zona De los santos Contamos Con servicio Express En Dota Y Tarrasú Para sus pedidos Comuníquese Al WhatsApp 7080-7046 O al número De teléfono 2546-5372 Contamos Con simple móvil Carnicería La Vasconia La Carnicería La Vasconia Hay hombres En la zona De los santos Puro sabor Ojalá Todo fuera Tan sabroso Como Musmani Panadería Y cafetería Musmani En San Marcos De Tarrasú Ubicada En la esquina Frente al Banco Nacional De Costa Rica Panadería Musmani Tradición Y sabor Desde 1960 Teléfono 2546-2424 Regresamos De Comerciales De Comerciales 88.3 De Comerciales De Comerciales Continuamos Continuamos Con su programa De Radio Tertura Roy, Roy Roy, vea el café Que me trajo Noel Y vea la tacilla Que manera Pero oye Noel el día Que perdió La prisa La tiró para arriba No ve Sin oreja Un liguista Me la quebró Compañeros Jueves 29 de julio 5 y 30 de la tarde Primer semifinal De la Copa de Oro Qatar Estados Unidos 8 de la noche México Canadá Creo Si no me equivoco Y pues Si no pasa Una sorpresa Algo que Que no deba pasar Pero que puede suceder Estaremos repitiendo La ya tradicional Final de la Copa de Oro Para eso está hecha La Copa de Oro Para que Estados Unidos Y México Pero tampoco Tampoco es culpa de ellos No, no Con el nivel Que muestran Las demás selecciones No es culpa de ellos Estados Unidos Está llegando Con una selección Casi que tipo 3 Una selección Conformada Solo por jugadores Nada más digo Cuidado con Canadá No, Canadá Tiene un buen equipo Ahora Estos Este equipito de Qatar No es un equipito dejado Usted sabe que Qatar Bueno, no sé si fue Roy o alguien Qatar Cuando se dieron cuenta Que fue el mundial Hicieron ese equipo Ese equipo tiene 12 años De estar jugando juntos 12 años Los jovencitos Andan en 22 años Roy Hace 12 años Es uno de sus 24 Hablemoslo así O sea No hay O sea Tiene 12 años De estar Eso empezó Con una carambada Que se llama La Fundación Qatar Que hasta aquí A la zona de Los Santos Y vinieron muchísimas veces A buscar jugadores Para llevarlos A A A A darles una formación Pero esa formación No era para ellos Era para los Jugadores de allá Que vieran Cómo se movían estos Cómo se movían ellos Hacer estudios Científicos De De los genes De América De Europa De África Entonces William Que nos podemos quejar Qatar 12 años Canadá 3 años Y Costa Rica 3 días Entonces que nos podemos quejar Y recuerde Los dueños Del PSG Son de Qatar No no La mayoría De equipos Claro que si nos podemos quejar Una muy mala planificación A cargo de la Federación Costa Rica No 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 Por eso Pero Ellos son los culpables De que estemos No viene de ahora No viene de ahora Viene de Entonces ¿Quién es el culpable? Desde el mundial Desde el último mundial Si el programa de televisión De Canal Alta Visión Que llama Tertulia de Fútbol No sale bien ¿Quién es el responsable Que no salga bien? Usted Don Francisco Góvines ¿Por qué sale bien? Porque usted se prepara Usted hace que las cosas Están bien Entonces Quienes están a cargo De manejar la dirección Y todo el engranaje Tema administrativo De los seleccionados No sino de la Federación Ellos son los culpables Después del mundial Viene más la preparación Nos preguntan Que quien juega Hoy Pero hoy no Mejor entremos A lo de Aunque Que bonito hubiera sido Iniciar este campeonato Con la selección clasificada Totalmente Mucho más emoción Pero hey Vamos a lo que tenemos Y a los que Tenemos que hablar Ok Conversemos del campeonato nacional Ya les vamos a contar Inicia el día de mañana Pero ¿Qué me tienen que decir? Estados Unidos México ¿Va a ser la final? La que sea Ya Nosotros ya no 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 Estados Unidos Nuestro campeonato nacional Inicia el día de mañana Ya este Confirmado Mañana van a haber Iban a haber Tres partidos Pero Ahora Ahora Me está comunicando El compañero Don Francisco Que ya mañana Se trasladó ¿Cierto? El partido Zaprisa Santos Se trasladó Para el día de mañana Que era el día Miércoles Les vamos a decir Cómo está este calendario Inicia Bueno ok Por ahí lo está poniendo En pantalla Nuestro compañero Noel Está volando Noel para la gente Que nos sigue por Facebook Lo puede ver ahí Pero para quienes nos escuchan Desde sus hogares A quienes volvemos a saludar Hasta todos aquellos rincones De la zona de Los Santos Y donde llegue la señal El Radio Cultural Los Santos Aquí por arriba En este camino Bueno yo quiero saludar A toda la familia Godinez Porras Godinez Ureña Godinez Elizondo Que todos aquí Están conectados Bueno unos en Facebook Y otros nos están oyendo Ahí por la radio Si no No me daban el café De las tres hoy Si no los saludaban Entonces ahí Tengo que saludarlos Pero vea Así se empieza La gente La familia William La familia Roy La familia mía Y otros Le cuentan a otros Luis Ángel Granados Que está ahí Doña Ligia María Sandí Zumbado Que nos está viendo También Andrea Godinez Doña Nuria María Mora Deily Jiménez Este Alexander Díaz Garo Mucha gente que está Ven que no estamos solos Aquí en este camino Para la pastora Digamos ahí De Guajalupe para el río Ahí hay muchísimas personas Que me han reportado La sintonía Digamos ahí Que me ven Yo subo por ahí caminando La cosa más dura Viera usted Muy bonito Ese lugar por ahí Muy bonito Muy bonita la gente Y después arriba De la pastora Se ve San Pablo San Marcos Y San Lorenzo Solo Dota No se ve Y en Dota Me encontré un lugar Que se ve San Marcos Allá por donde está Cada cafetería Que fuimos un domingo Por el camino viejo a Popeye Se ve San Marcos Y Santa María Que bonito es andar Porque uno ve todo eso Y saludos a todos Los que nos están viendo Por todos esos lados En San Jerónimo También nos están viendo El torneo Apertura 2021 Inicia el día de mañana A las 5 de la tarde En el estadio municipal De Pérez de León A las 5 de la tarde Juega Pérez de León Jicaral Transmisión de PUT TV A las 6 de la tarde Sporting contra Guanacasteca Esto en el Ernesto Romeser Esto es transmisión De Tigo Sport Mañana martes A las 8 de la noche Zapriza Santos El campeón nacional Deportivo Zapriza Hoy estábamos entrenando Hay que decir así Porque es el campeón Hoy estábamos entrenando En el estadio de Romeser Como a las 7 Como a las 7 de la mañana Faltaban como 5 minutos Hoy nos fuimos A las 3 y 45 Y estábamos entrenando Cuando a las 7 Faltaban 5 minutos No sé que fue la carambada Cuando de un pronto a otro Nada más pararon el entrenamiento De que pasa aquí Que es el asunto Un temblor Un temblor De esa carambada Cuando empiezan A izar una bandera morada Porque el estadio de Romeser Está autorizado Primera División Entonces En el acto cívico De panorama Izaron la bandera De Zapriza No es que ya mañana Mañana tienen que estar En todos los estadios Para los que no saben El campeón nacional En el estadio de hoy Ya no va a estar Izada la bandera Porque está parada La construcción Fondos insuficientes Nosotros no vamos a Izada la bandera morada Pero donde juegue Va a tener que tener Para los que no saben El campeón nacional Sea quien sea En todos los estadios De primera división Va a estar la bandera Del campeón nacional De siempre Va a estar la bandera Del campeón De Costa Rica Y la bandera Del equipo local Compañeros Se nos va el tiempo Miércoles 28 de julio Antes hablamos De la bandera heredia Cuando estaba Nunca nos hablaba De banderas La bandera tricolor La de rojo Pero como no me tomo Un video de eso Como no me tomo Un video Me faltó Chisgo Tenía que verlo Pararon el entrenamiento Y llegaron Y dieron una orden Y nosotros todos Asustamos Que fue Que cayó El ministerio Que fue Ya me está quedando Viviendo Ese equipo En el que participó Rui ¿Cómo van a pararme A ver el entrenamiento Tiene que perder Porque hay que poner respeto El campeón se respeta Miércoles 28 de julio Dos de la tarde En el estadio Alin Rigioni Suárez Juega Grecia Cartaginés También transmisión De FUTV El miércoles A las seis de la tarde En el estadio José Rafael El Fello Mesa El Club Sport Herediano Contra Guadalupe Con transmisión De FUTV Recordemos que Como lo indicamos Anteriormente Heredia Va a jugar este torneo En canchas alternas De momento va a iniciar En el Fello Mesa Y cierro la jornada El mismo miércoles A las siete de la noche En el estadio Carlos Ugalde Álvarez San Carlos Contra Liga Deportiva La Colense Compañeros Nos quedan Nos quedan Unos minutitos Tenemos que ir A una última pausa comercial Y venimos para cerrar El tema sobre La primera jornada De nuestro fútbol nacional Y rápidamente mencionar Lo que han hecho Porque ahí hay un par De desempeños O por lo menos Hay un atleta costarricense Que en este momento Sí está figurando Vamos a una pausa comercial Y en breve regresamos ¡Suscríbete! 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 Restaurante Tachito ¡Suscríbete! 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 ¡Compruebelo! ¡Suscríbete! 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 De fútbol tertulia De fútbol con café Bueno, su programa de deportes Porque nosotros conversamos Sobre muchas disciplinas 5 y 54 Lastimosamente Debemos retirarnos A las 6 de la tarde Para darle espacio Al Santo Rosario Compañeros Algo breve Que quieran mencionar Sobre el inicio Del campeonato El viernes comentábamos En el programa De televisión Siempre nos gusta Dar un partido De la fecha O por lo menos ¿Qué esperan ustedes De este torneo? Sí, rápidamente O esta primera jornada Yo en lo personal Para iniciar Y dejarles ya el espacio Estoy esperando Para ver Estoy con ansiedad O ansioso De ver a Guanacasteca El retorno de Guanacasteca Al fútbol nacional Siempre las representaciones De la provincia de Guanacasteca Nos engalanan El torneo El que los equipos Tengan que visitar Allá la Pampa Entonces eso estoy esperando Y pues obviamente Ver el funcionamiento De los equipos Ya tradicionales Don Francisco Yo digo De las provincias Alegran Lástima Entró Guanacaste Pero se fue Limón Es una lástima Que Limón se fuera Con la semillera Que tiene Punta Arenas El centro Punta Arenas Bueno tiene Icaral Pero el centro Punta Arenas Debería estar Pero Willy Este Lo único que esperamos Es que Que Suárez pueda ver esto Y que pueda sacar Un par de jugadores Que salga ese Marchena Que salga ese Mincho Mayorga Que salga Que salga ese Wilmer López Que ese Centeno De ahí A ver Un Chope Cualquiera de esos jugadores Un Martínez Nunca lo vi jugando Yo pero No era Oiga Pero espero Para alegrarle un poquitico Un volante izquierdo Los más alegradosos Que ha tenido Willy Le voy a alegrar Un poquitico Un Rolando Fonseca Le voy a alegrar Un poquitico La tarde Rolando 16 años 17 en la selección Después de eso Que a Francisco Le alegramos la tarde No no Roy Termina el comentario Se ha puesto más serio Adelante Roy Ese es un acto Ese es un acto Muy serio Que no se puede vacilar Roy nos comentaba Nos queda poco de tiempo Pero Roy nos comentaba Que vio el día de hoy Isar la bandera Del campeón nacional Pero cuenta Que se vino una lluvia Como a la media hora Y que le decían ¿Qué pasó el Roy? No 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 Empezaron así A veces unas rayillas Blancas más En la bandera No sé si estaban destiñendo No 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 tuve Para ver eso Porque ya empezamos El entrenamiento Era el chiste El chiste más mal Compañeros 5 y 57 No queríamos comentarles También Bueno En realidad Roy Esperar a ver Que nos brinda Este campeonato Primer fecha Apenas Los equipos vienen calentando Vienen amoldándose Nos falta mucho Mucho trecho Ojalá que Luis Juárez Pueda encontrar En estas primeras jornadas Dos o tres figuras Que nos puedan venir A complementar El equipo que ya se encuentra Pero para También Este Hablarles un poquito Ya la participación De los atletas Costavicenses Inició Prácticamente Ya Únicamente Quedan Cuatro atletas Por participar Pero Debemos mencionar Dos cositas Ignacio Sancho El Yudoka Es el primer Atleta De una disciplina Marcial Que gana Su competencia Siempre los que han llegado Han participado Pero han Perdido en su primera competencia Él logró ganar Su primer hit Y clasificó En segundo hit Donde Lastimosamente Le tocó Como uno de los favoritos Segundo lugar del mundo Favoritos para medalla En su categoría Que era un coreano Y logró Y logró perder Pero Muy bien Por Ignacio Sancho Y La otra es Esta muchacha De apellido Genesis Hija De un padre Californiano Su madre Es hawaiana Ellos vienen Se reican En Costa Rica Ellos montan En Matapal Una escuelita De surf Y pues Ella es Costarricense Y Ya ha disputado Dos hits eliminatorios En el primer hit Que eran Cuatro surfistas Quedó de segundo lugar Y en su segundo hit Que ya es Uno contra uno Logra ganarle También A una de las favoritas Una australiana Una puntuación de 12 Las australianas Son Son élite mundial En el tema surf Y Hoy a las 7 de la noche Estará participando Haciendo su tercera participación Buscando La manera De clasificarse A las A las semifinales Correcto A las semifinales Brisa Genesey Hoy a las 7 de la noche Por transmisión De Canal 11 Y Canal 6 Compañeros 5 y 59 Para Nos queda ahí Las hermanas Estas de Puriscal Que Tiene mucha opción La de 400 metros Con valla Y la otra Es en maratón Hay un muchacho Y el otro Que queda mucho Es Kenneth Tencio Que tiene mucha posibilidad Porque él Siempre ha andado Entre los 4 o 5 mejores Del mundo Yera el Drummond No tiene mucha opción Por la puntuación Que él lleva Pero sí Esos dos Yo diría Que son las Que tienen un poquito De posibilidad El saludo Para Don William Moreno León Que nos está Sintonizando Y reportando Acá Dice salud Desde Santa Maríota Nos vamos Roy Bueno ¿Qué le puedo decir yo? Lo que quiera No, no, no Muchísimas gracias Amigos Radio Escucha Esto fue Tertulia de Fútbol Con Café Radio Los amigos de Facebook Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta linda tarde Acá en la zona de Los Santos Don Noel Brenes Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias por acompañarnos Hoy la transmisión Salió perfecta Muchísimas gracias A todos Este Nos vemos En ocho días Dios los bendiga Vamos a Comerciales Comerciales 88.3 FM Estoy muy contenta Porque los chiles Y una comida Gracias por ver el video Gracias por ver el video